¿Qué es Juan Pablo II? Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de un hombre extraordinario, que cambió la historia del siglo XX, acercó a Cristo a millones de personas en todo el mundo. Estoy hablando de Juan Pablo II, el Grande. Un hombre capaz de entrar en el corazón de hombres y mujeres de todo el mundo y de ser proclamado santo poco tiempo después de su muerte. Una proclamación casi única. ¿Pero por qué fue proclamado santo de inmediato? Retrocedamos y volvamos a esa mañana de abril, cuando el sol salía sobre Roma, la ciudad eterna, y una voz resonaba en la plaza de San Pedro. Era el 2 de abril de 2005, y el mundo entero lloraba la pérdida de un gigante espiritual, el Papa Juan Pablo II. Pero mientras las lágrimas caían, un coro se alzaba, potente y claro, Santo Subito. Estas palabras no eran solo un grito, sino el eco de millones de corazones que habían sentido el toque de un verdadero santo. Cuando el pueblo de Dios llama, el cielo responde. La voz del pueblo en la plaza de San Pedro no era solo un grito de dolor, sino un reconocimiento. Cada rincón del mundo donde el mensaje evangélico de Karol Boitila había llegado, resonaba con el mismo deseo. Era como si el cielo y la tierra se unieran en un solo canto de esperanza y reconocimiento. Este no era un Papa común, era un mensajero de Dios, un faro de luz en un mundo oscuro. El camino hacia la santidad nunca es fácil. Requiere sacrificio, dedicación y una profunda conexión con Dios. Pero Juan Pablo II no era cualquier persona. Era un hombre que había caminado con Dios, que había escuchado su voz y había respondido con un sí incondicional. Y mientras la tradición hubiera querido que la iglesia esperase cinco años antes de iniciar el proceso de canonización, el cielo tenía otros planes. El Papa Benedicto XVI, escuchando el clamor del pueblo y sintiendo la guía del Espíritu Santo, aceleró el proceso. Estaba claro que Juan Pablo II no era solo un santo para el pueblo, sino también para el cielo. Cada santo tiene sus milagros, pero los de Juan Pablo II eran extraordinarios. No uno, no dos, sino innumerables milagros le fueron atribuidos. El Cardenal Camillo Ruini, un hombre que había conocido al Papa de cerca, testificó sobre la grandeza de sus milagros. Pero no eran solo los milagros los que hacían especial a Juan Pablo II. Era la manera en que tocaba a las personas, cómo hablaba al corazón de cada uno de nosotros. El Cardenal Ruini contó cómo, mientras Juan Pablo II estaba vivo, recibía una impresionante cantidad de cartas que testimoniaban gracias recibidas por su intercesión. Estas no eran decenas o cientos, sino miles. Y cada carta era un testimonio del toque divino de Juan Pablo II, de sus oraciones y de su intercesión. Uno de los milagros más conocidos fue la curación de una mujer en Costa Rica. La mañana después de que Juan Pablo II fuera proclamado Beato, esta mujer, que tenía un aneurisma cerebral, fue milagrosamente curada. Esto no era solo un milagro, sino un testimonio del poder de Dios que obraba a través de Juan Pablo II. Juan Pablo II no era solo un líder espiritual. Era un hombre que tenía el coraje de enfrentarse a la injusticia, de hablar cuando otros callaban. Ya fueran abusos, sufrimientos o injusticias políticas, Juan Pablo II estaba allí, en el frente, luchando por la justicia y la verdad. Recordemos su discurso en las Naciones Unidas en 1995, cuando dijo, La paz es un orden animado y vivificado por el amor, un orden que se arraiga en la libertad. Estas palabras todavía resuenan hoy, un llamado a la paz, al amor y a la libertad. Pero en el centro de todo estaba la oración. Juan Pablo II era un hombre de profunda oración. Su oración geográfica mostraba su profunda conexión con el pueblo de Dios. Oraba por cada persona, por cada nación, llevando sus preocupaciones y esperanzas ante Dios. La oración geográfica era única. Juan Pablo II tenía un sistema en el que recibía cartas de todo el mundo. Estas cartas contenían peticiones de oración para situaciones específicas, para personas, para naciones. Y Juan Pablo II tomaba estas peticiones a corazón. En su reclinatorio, colocaba notas extraídas de estas cartas, orando específicamente por cada petición. Era como si tuviera un mapa geográfico frente a él, y orara por cada punto en ese mapa. Era un hombre que creía en el poder de la oración, y que Dios estaba presente en todas partes. Mientras reflexionamos sobre la vida y el legado de Juan Pablo II, recordemos que era un hombre como nosotros. Pero también era un hombre que había escuchado el llamado de Dios, y había respondido con todo su corazón. Su vida es un ejemplo para todos nosotros, un llamado a vivir con amor, con pasión y con fe. Y mientras miramos hacia el futuro, recordemos las palabras de Juan Pablo II. El futuro está en manos de aquellos que pueden dar a las generaciones futuras razones para vivir y esperar. Que todos podamos encontrar inspiración en sus palabras y vivir con la misma pasión y dedicación. Queridos hermanos y hermanas, llevemos todos en nuestro corazón el recuerdo de Juan Pablo II, un hombre capaz de revolucionar el mundo. Oremos por nuestro Santo Padre, pidamos su intercesión. Por último, os invito a compartir vuestras reflexiones y pensamientos en los comentarios, y a suscribiros a nuestro canal para no perder los próximos videos. Que la gracia divina esté con todos vosotros.